Dani Flo Sin palabras brotas baby Yo Broky Un loco está sol helado Aunque me manche Llego chinito con los ojos a sabache Te gusta la fresa, a mi chocolate Vamos a empezar la fiesta con el bate que bate Eres cinturita De lado a lado Ten cuidado que no estemos re del lado Ya sabes que aquí estamos Viene locado A mi papi le quitamos el varo Somadito el helado Somadito el helado Somadito el helado Somadito el helado Y en frío menos 180 grados Uy, yo sé que te gusta el helado Saboreando lo que estamos Somadito el helado Eres cinturita De lado a lado Ten cuidado que no estemos re del lado Ya sabes que aquí estamos Viene locado A mi papi le quitamos el varo Tomadito el helado Tomadito el helado Tomadito el helado Tomadito el helado Viene juni de Cancún pa'l mundo Tomadito el helado Juni famoso va aquí Tomadito el helado 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 Gracias por ver el video.